Música Bienvenidos al taller Formitar Nuestro proyecto es traer a esta feria los productos hechos por artesanos patasinos con el apoyo de la empresa poderosa que ellos nos brindan los maestros para que vayan a inculcar a nuestros artesanos para que ellos vean reflejados en este tipo de ferias todo el trabajo manual que ellos hacen nuestros artesanos están haciendo el trabajo inspirados en las joyas del Gran Pajatén en las ruinas del Gran Pajatén Somos la empresa Ainizac, somos de Trujillo nosotros hacemos ingeniería, hacemos fabricación de equipos fluido dinámica, termo dinámica en este momento estamos en el Conamin con nuestras torres de enfriamiento para enfriar diversos productos en las industrias y también enfriar y refrigerar interiores de mina para poder darle confortabilidad para una mejor producción Somos la única empresa en Perú que tenemos anclajes y líneas de vida certificados para trabajos en altura según las normas vigentes tanto nacionales como internacionales contentos de participar en esta edición 14 del Conamin acá como Sumagol estamos representando a la región La Libertad y específicamente a nuestro distrito Guamachuco contentos, hemos tenido muchos visitantes hemos explicado personalmente y la plana gerencial que me acompaña de lo que hace Sumagol de las perspectivas de Sumagol y los beneficios que da la industria minera al país Sumagol es una empresa que produce oro y plata y nuestro horizonte de vida es hasta el 2032 y estamos situados en Guamachuco muchísimas gracias y felicitaciones a los organizadores Hola, es un gusto saludarlos somos el grupo Big Ben tenemos en tradición de cocina marina y criolla 30 años ya ubicados en el balneario de Huanchaco desde 1993 ahora en nuestra sede de California desde el 2018 con cocina criolla y estamos participando en este Conamin trayendo lo mejor de nuestra tradición gastronómica y asimismo la artesanía del destino Huanchaco contamos con la participación de la artesana Carolina González que tiene también 35 años de experiencia en diferentes artes de la artesanía Sí, agradecer al grupo Big Ben por esta oportunidad por la valiosa también invitación que nos permite preservar la tradición la cultura y la iconografía del balneario milenario más hermoso de Huanchaco Le saludo a Augusto Valentín de la empresa Intech nosotros somos proveedores de soluciones en el control de fluidos justamente contamos con una amplia tecnología para ofrecer justamente en todos los procesos productivos de la minería bueno, realmente estamos agradecidos de participar en el Conamin ya que es un elemento que permite justamente congregar diversos temas y desafíos que se tienen en estos tiempos y definitivamente con una adecuada tecnología con equipos eficientes definitivamente se puede desarrollar de manera sostenible también este rubro Mi nombre es Javier García de la empresa Ingeniería del Sur en esta oportunidad presentes en Conamin presentando nuestros productos innovadores para fajas transportadoras para lo que es el control de polvo derrama de material en los puntos de transferencia también presentando la línea Rosta una línea bastante conocida para lo que es mejorar la eficiencia en equipos en plantas de procesamiento nosotros como empresa nuestro objetivo es traer tecnología reconocida a nivel mundial que tenga una eficiencia una innovación en los procesos que utilizamos principalmente en la minería en tal sentido nuestros productos están enfocados a ayudar a tener un ambiente de trabajo más seguro un ambiente de trabajo limpio y que permita tener un proceso más eficiente con menores costos de mantenimiento Hola, ¿qué tal? somos de la empresa Metroil somos el primer laboratorio en lo que son equipos de medición e instrumentos los invitamos aquí a la Feria Conamin 2023 para que nos puedan visitar y poder conocer un poquito más sobre el tema de los equipos que certificamos Somos Ecoviltex somos una startup Construct Tech que desarrolla viviendas de rápido armado para todo tipo de sectores en especial el sector minero igual estamos muy agradecidos por el Conamin grandes proyectos que nos juntan a empresas importantes para saber la importancia de la minería aquí en el Perú Somos Minerales Cristalizados y nuestra empresa se dedica a preparar arte con rocas y minerales naturales las llevamos a los principales eventos mineros y es un placer estar en Conamin este año Hola, ¿qué tal? somos GAR Asesoría Empresarial una empresa dedicada al rubro de asesoría contable, financiera, laboral estamos gustosos de estar en este evento es nuestra primera oportunidad participando en este tipo de eventos creemos que es bastante importante el tener empresas dedicadas al rubro de tecnología y servicios orientados a prestarlos a la actividad minera sin embargo también nuestra participación es importante en este tipo de eventos ya que cada uno de estos negocios que están presentes necesitan siempre de un soporte y nosotros justamente nos dedicamos a ello Hola, ¿qué tal? somos TechSoup nos encontramos en la feria Conamin somos un instituto que está presente a nivel nacional en nuestras sedes de Trujillo Arequipa y Lima contamos ya con 39 años de experiencia en el mercado de la educación y en esta feria estamos trayendo opciones o estamos presentando nuestras soluciones en educación digital en entrenamiento mediante realidad virtual simuladores de manejo de equipo pesado y nuestros equipos modulares para la enseñanza de automatización y topografía minera con drones bueno, la importancia de estar presentes en Conamin es poder mostrar a todas las empresas del rubro minero y las demás que existen estos productos existen los productos de entrenamiento con realidad virtual realidad aumentada y con simulación esto les va a permitir un fácil aprendizaje a todos sus colaboradores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!